Bebes estamos de vuelta aunque ustedes no lo crean bueno de vuelta en el canal también de vuelta en méxico pero quiero que sepan que fue muy difícil que me dio depresión post viaje y nada estuve lidiando un poco con eso pero les quiero mostrar por qué fue todo eso y lo mucho que lo disfruté básicamente acá estoy en el aeropuerto en cancún estuve estremeando mientras esperaba trabajando compartiendo con ustedes viajé por tap air portugal y la verdad que el avión estuvo precioso después tuve la suerte de viajar en huigo que es un tren de alta velocidad desde barcelona a madrid porque en realidad llegué a barcelona pero bueno solo estuve una noche y al siguiente día me fui a madrid a conocer la capital española a visitar a mi primo y su familia y llegando a atocha me di cuenta que nada me cayó el 20 donde estaba realmente bueno los de recién eran rita y mau que son las mascotas familiares en madrid y los amé de verdad que los extraño el primer museo que visité en españa fue el de sorolla vamos a pronunciarlo correctamente y la verdad que se los súper recomiendo si tienen la oportunidad de ir está súper conservado y es hermoso además que les van a encantar sus obras sí 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 es la buena y como era un día lluvioso mis primos amorosamente me llevaron es increíble pastelería vegana que amé con todo mi corazón y después nos fuimos a la plaza mayor para que conociera madrid fue hermoso desde el día 1 déjenme les cuento que mi primo es uno de los mejores bateristas del mundo mundial no en serio y en madrid tiene un estudio de grabación especializado en baterías ahí fui obviamente se llama frenesí no les pongo el audio porque vamos a tener problemas de copyright ahí estaban cantando y tocando una canción de michael buble pero la verdad que está increíble el lugar me encantó y bueno también canté y grabé ahí el siguiente lugar a visitar fueron los jardines del buen retiro que es un parque gigante en medio de la ciudad está precioso el parque suele estar abierto en invierno hasta las 10 de la noche y en verano hasta las 12 así que es un excelente lugar para pasar el día con la familia el palacio de cristal se creó en realidad para hacer una exposición de plantas en 1887 pero está increíble y vale la pena visitarlo el parque cuenta con más de 15 mil árboles 125 hectáreas un montón de animales que andan sueltos es un lugar hermoso para desconectar un poco y rodearse de naturaleza en plena ciudad y aunque les quería mostrar que el parque cuenta con algunas fuentes de agua potable sí sí se puede tomar el agüita del parque lo más increíble es que es el único lugar que cuenta con una estatua dedicada al ángel caído me llevaron a conocer la ciudad amurallada de toledo y fue como entrar en un cuento medieval se encuentra solamente a una hora de madrid y les recomiendo que vayan aunque sea a pasar el día porque de verdad que es toda la ciudad lo que hay que recorrer y se puede entrar a distintos edificios museos para tomar cafecito un vermut que fue así como mi bebida en españa y obviamente unas aceitunas si fueron siguiendo mi viaje en mis redes sociales saben que en toledo es donde probé el gazpacho riquísimo pero lo probé en un lugarcito de un francés no sé cómo decirles cómo llegar porque fue uno de esos lugares que encontramos medio de casualidad a pesar de que mi primo ya lo conocía pero si llegan a ir a toledo y encuentran el lugar si todo si no pregúntenle a la gente vayan porque se van a morir de risa con el francés y encima van a comer delicioso pídense las bebidas de la casa la arquitectura de toledo es increíble porque no sólo fue conquistado por los romanos sino que sufrió invasiones germánicas luego fue conquistada por los musulmanes hasta que fue retomado por los españoles así que no se asombren si de repente ven arcos picos cosas de distintas culturas todo en un solo lugar pero de verdad que vale la pena ir y enamorarse de su arquitectura este vídeo se va a llamar muriendo lento en la hermosa ciudad de toledo tus primos te abandonan te abandonan te dejan morir no no es cierto hermoso a pesar de que no viví la noche española como de hubo fiestas y visité distintos barcitos y en este particular fuimos a festejar el cumpleaños del chevy y hubo música en vivo increíble con músicos geniales y bueno canté yo también aló aló cálame este luquete europeo ahora me peino ahora me peino y me voy a maquillar ok no había estado como muy grabando mucho acá con la cámara primero porque he ido como muchos ustedes me acabo de despertar me bañé desayuné pero mi cerebro todavía no he ido como a muchos museos y cosas así que a veces no te dejan entrar con este tipo de cámaras entonces hoy está que me tomó entonces nada he estado grabando con el teléfono y mucha gente alrededor y uno me da un poco de sí hola y yo soy mike y ok estuve en barcelona el lunes 13 y después del martes 14 hoy es sábado 18 he estado en madrid recorriendo madrid recorriendo madrid haciendo un montón de cosas amo estoy amando todo la gente súper amable y demás ahora me estoy por ir al museo del prado y a visitar el escorial que es un palacio bueno voy a arreglar un poco ahora les muestro como me veo si le he hecho ganas y nada mañana creo que voy a grabar en el estudio de mi primo tiene un estudio de grabación genial increíble así que vamos a grabar una cancioncita y el lunes ya me vuelvo a barcelona porque sólo estoy un día y no vi casi nada así que bueno ahí va ya no vamos decente esta luz esta luz esta luz claramente no ayuda mucho hace sombras donde no quisiéramos que las sombras pero ya no vamos decente vamos a ir a visitar unos museos hacen como 22 grados así que para mí está helado busito y a seguir comiendo eso sí me ha salido súper bien aceituna voy a volver a méxico con cara de aceituna y mucho tomate el tomate de acá delicioso y qué más y todo bien nos vemos en un rato adiós bueno hamburguesa vamos a ver qué tal los nuggets le voy a poner salsa pero vamos a probar la hamburguesa no pude grabar en el museo porque está prohibido pero si van a mi instagram van a ver que escondí algunas fotillos por ahí si les gusta el arte les va a encantar el museo yo me tardé tres horas y media recorriéndolo así que vale la pena y bueno todo ese palacete es el museo del prado es enorme me tardé tres horas en recorrerlo está increíble pero vengan con ganas bien comidos y así frenesín esto está callesé señor háganse mi favor alá ahora con la voy a poner la app así que tratemos de no decir jugarangadas para que no nos bloqueen a y a estoy a alto volumen a alto volumen a ver si te pongo en medio dale Les juro que en algún momento les vamos a compartir esa grabación Bueno, después fuimos a El Escorial Que la verdad que fue mi lugar favorito De todo lo que conocí en mis días en Madrid Y para serles honestas Una semana en Madrid no es suficiente Necesito mucho más El Escorial se encuentra dentro de la Comunidad de Madrid Y una vez más solo se tarda como una hora en llegar desde la capital En este lugar donde grabe este video Felipe II se mandó a construir una silla Desde la cual podía haber la construcción del monasterio La casita del príncipe, etc, etc Esta zona, al igual que Toledo Primero fue parte de la conquista romana Y luego recuperada por los españoles Y estaba digamos que abandonada Hasta que Felipe II decidió retomar el lugar Y fue que empezó a construir todo lo que vemos hoy en día Cabe mencionar que al menos en septiembre Que es cuando yo fui Esta zona de montaña es muy fría Por lo que les recomiendo que vayan bien abrigados Y que aprovechen uno de los hermosos cafecitos Para sentarse a tomar algo calentito Y disfrutar del lugar Y que tiene un ambiente que parece de cuento de hadas De verdad que es un lugar para ir a disfrutar Con nuestros amigos de cuatro patas Como hicimos nosotros Que llevamos a Rita Porque tiene unos jardines enormes Que van a amar si les gusta correr, jugar y así Y yo aproveché para comer moras Que había por el camino Y me recordó un montón a mi infancia Digo, nosotros llevamos el mate Porque bueno, argentinos Pero se pueden llevar lo que quieran Y pasar la tarde ahí Vayan a conocer el escorial Disfruten de todos los animales Que hay alrededor Obviamente en su hábitat natural Un montón de aves Gatos monteses Conejos Eso no tuve la suerte de ver Pero sí hay E incluso dicen que antes había Osos, pardos y lobos En mi último día de Madrid Decidimos ir a visitar el templo de Debod Que es un templo que los egipcios Le regalaron a los españoles Y ahora se encuentra en pleno Madrid La Catedral Almudena Y el Palacio Real Todo esto se encuentra en el centro Ese día estaba medio en construcción En el centro medio complicado Pero igual es hermoso Y vale la pena visitarlo Una parte de mi corazón Se quedó en Madrid Nos vemos pronto que tienes en princípio Eso se encuentra enне Cristo Y ayú Setren murió